A continuación, una nueva emisión del Sorteo El Motilón, La Suerte de Nuestras Raíces. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo Sorteo El Motilón, La Suerte de Nuestras Raíces. Hoy es 15 de agosto del año 2022. Los saludamos en directo desde el edificio Rosetal. La Lotería de Cucuta y Supergiros presenta el Sorteo El Motilón número 10354. Para verificar y garantizar que sea un verdadero sorteo, hoy nos acompañan los delegados de la Lotería de Cucuta, Control Interno de la Gobernación de Norte de Santander y Supergiros. Señores delegados, ¿autorizan el sorteo? Bien, muchísima suerte para todos los apostadores. Previamente se realizaron 10 presorteos, así mismo las balotas fueron pesadas y verificadas. Recuerde que en todas las oficinas Supergiros de Norte de Santander, usted podrá enviar y recibir dinero, pagar sus facturas, por supuesto, hacer recargas. Bien, y los números ganadores para hoy son... 7, 5, 2, 8. Ganadores con el Superpleno 7528. Ganadores con el Pleno 528. Señores delegados, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Bien, muchísimas felicitaciones a todos los ganadores. Recuerden las citas mañana a las 3 de la tarde. En un nuevo sorteo El Motilón, la suerte de nuestras raíces, recuerde siempre hacer chance legal, así generamos más salud y empleo para la región. Feliz noche.